En entrevista con Radio Educación, el doctor Alejandro Madrazo Lalluz, del Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE, analiza el decreto presidencial para que las Fuerzas Armadas realicen labores de seguridad pública, el fracaso de la Guardia Nacional y el impacto de este acuerdo en la vida democrática del país. Doctor, ¿qué opinión le merece el decreto del presidente sobre la militarización de la seguridad pública y qué implica para usted el hecho de que se haya hecho mediante decreto? Pues mire, me parece un sinsentido el que se esté emitiendo este decreto en este momento por varias razones. Primero que nada, porque la facultad extraordinaria que se le otorgó al presidente en la reforma constitucional del 2019 para poder utilizar el Ejército de Seguridad Pública, era una facultad que explícitamente se le otorgó exclusivamente para poder utilizar a las Fuerzas Armadas Centrales de Seguridad Pública en lo que constituían a la Guardia Nacional. O sea, el texto constitucional es claro y explícito en señalar que si es que, y solo si es que, es necesario para poder implantar a la Guardia Nacional, usar al Ejército en lo que la Guardia Nacional adquiere toda su capacidad, entonces se puede utilizar. Eso quiere decir que la facultad debió haber sido ejercida antes de crear la Guardia Nacional. El primer sinsentido entonces es, ¿por qué ahora, un año después de haber creado y haber desplegado a la Guardia Nacional por todo el país? Segundo, el sinsentido es aún más grave si uno considera que la Guardia Nacional debió haber sido un cuerpo policíaco y civil, la Constitución así lo dice, y en consecuencia el uso de la facultad extraordinaria tenía que ver justamente con la diferencia entre utilizar las Fuerzas Armadas y un cuerpo policíaco. Pero el presidente, en contra de lo que dice la Constitución, en violación del texto que se dice la Constitución, decidió militarizar la Guardia Nacional. La Guardia Nacional, en realidad, es solo una etiqueta, no existe, es el Ejército disfrazado de policía civil. Entonces, ¿para qué crear una Guardia Nacional militar y después suplementar sus funciones con las Fuerzas Armadas ya con su propio uniforme? No tiene sentido. Habría tenido sentido utilizar a las Fuerzas Armadas en lo que se construyó una policía civil. Entonces, sí es muy extraño porque se está utilizando la facultad extraordinaria exactamente al revés, de como la Constitución lo decía. Pero además se está utilizando para el decreto mismo, el acuerdo que se publicó. Es un acuerdo que lejos de dar cumplimiento al texto constitucional, se está burlando de la Constitución. ¿A qué me refiero? El texto constitucional es muy claro que autoriza esta facultad extraordinaria bajo ciertas condiciones. Bueno, la primera ya la vimos, que era que fuese en lo que se crea la Guardia Nacional. Esa ya no la cumplieron porque ya crearon la Guardia Nacional. Pero además dice de forma extraordinaria. Eso quiere decir que se tendría que precisar zonas del país o bien tiempos, objetivos específicos. Nada de eso se precisa. El presidente abrió sin mayor restricción la posibilidad de usar el ejército sobre las Fuerzas Armadas durante el resto del sexenio. O sea, no es extraordinario, es para todo el sexenio en todo el territorio nacional sin ningún objetivo específico. La Constitución también dice que debe ser fiscalizado. El acuerdo no contiene ningún mecanismo de fiscalización. La Constitución dice que debe ser regulado. El acuerdo no establece regulación alguna. Y finalmente, dice la Constitución con mucha claridad que el uso de las Fuerzas Armadas debe ser subordinado al poder civil. Eso quiere decir que los secretarios de la Defensa, o más de las fuerzas militares que se utilizasen, tendrían que haber pasado a presentarse y cuadrarse con el secretario de Seguridad Pública para subordinarse a él. Pero el acuerdo lo que hace es, en vez de ordenarle a los militares que se reporten con el mando civil, le ordena al mando civil que se coordine con los militares. O sea, ahí hay una contravención abierta a la Constitución. Entonces, ¿qué creo? Que es un sinsentido. Que es un sinsentido porque lo que está haciendo es todo lo contrario a lo que el texto de la Constitución decía. Porque lo está haciendo en un momento en el cual no correspondería hacerlo. Porque además no está cambiando nada, es simplemente seguir utilizando al Ejército como se ha venido utilizando. Y finalmente, porque lo que está generando es ya esta idea de que se normaliza la presencia militar por el resto del sexenio. O sea, se está profundizando este mecanismo de recurrir al Ejército y replegar al gobierno civil. Ya lo hizo el presidente con la construcción del aeropuerto, con la construcción de sucursales bancarias, con la construcción de hospitales, con la operación de hospitales, con la operación del aeropuerto, con la construcción del Tren Maya, con el sargazo, con las preparatorias, con el control de adicciones. O sea, ¿a dónde vamos a parar si ya educación, salud, infraestructura, transporte, está todo en manos de los militares? Yo veo con mucha preocupación este acuerdo no solo por ser inconstitucional, sino porque va a profundizar la crisis de seguridad en la medida en la que está pretendiendo que cambie algo cuando en realidad va a estar dándole continuidad a las políticas de Calderón. Y las políticas de Calderón, ya lo hemos visto, no solo no dan resultados, sino que nos suman en una ola de violencia y de inseguridad aún más profunda. Ahora, en cuanto a que se ha hecho por acuerdo, yo creo que eso tiene que ver justamente con tratar de evitar la regulación, tratar de evitar la fiscalización y supervisión por parte del Congreso. Aquí yo lo veo con mucha claridad. El presidente lo que quiere es el uso del poder extraordinario que le otorga la Constitución sin ninguno de los límites que le impone la Constitución. Quiere usar al Ejército sin traer al Ejército a rendir cuentas. Vamos, ni siquiera se le ha pedido al Ejército que rende cuentas de la Tarea de Seguridad Pública que ya hace y que ha venido haciendo a lo largo de todos estos años. Pues francamente yo sí creo que es una medida muy preocupante y que además se está haciendo en un momento en el cual todos estamos preocupados por el problema de salud que representa el coronavirus y sí se siente como algo muy tramposo el que lo estén haciendo en este momento. Están como tratando de tirar la piedra pero esconder la mano. ¿Este decreto se puede impugnar como se hizo con la Ley de Seguridad Interior? Sí, sí se puede impugnar, no exactamente como la Ley de Seguridad Interior porque la Ley de Seguridad Interior al ser una ley podía ser impugnada por una minoría legislativa. Este acuerdo no puede ser impugnado por una minoría legislativa, tiene que ser el poder legislativo mismo, o sea, una de las dos cámaras de diputados que interponga la controversia constitucional. O bien los gobernadores y municipios que están viendo afectadas sus facultades por doquier. Doctora, ¿qué atribuyes que el presidente haya fallado en esto que fue una de sus promesas de campaña, regresar el ejército a los cuarteles? Se lo atribuyo primero a la incompetencia que ha demostrado su equipo de seguridad al no modificar la estrategia de seguridad y darle continuidad a lo que hicieron Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón. Y entonces, como no le entraron en serio, como no hicieron una revisión en serio, como no le obligaron a las fuerzas de seguridad a rendir cuentas antes de darle continuidad a estas políticas, pues están teniendo los mismos resultados y los resultados son catastróficos. El presidente cree que porque él es presidente se arreglan los problemas, pero no es así. Hay que hacer las cosas de forma diferente, no nada más ser una persona diferente con un nombre y un apellido diferente. Y él lo que ha hecho es exactamente lo mismo que Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón. Entonces le atribuyo el fracaso en materia de seguridad a eso. Y le atribuyo el fracaso en cumplir sus promesas de campaña, pues yo creo que el presidente está sacando el codo. No es más que un político cualquiera como todos los demás políticos. Y la verdad es que quienes votamos por él y creímos realmente que era un hombre distinto, que era de la oposición, que no era parte de la misma clase política, pues nos dejamos engañar porque siempre ha sido un miembro de la clase política. Se formó en el PRI, construyó su carrera política en el PRI, y después de eso ha vivido de la clase política, del pacto de 96. Él fue el presidente del PRD en ese pacto de 96 entre los tres partidos. Después fue gobernador de la Ciudad de México por el PRD. O sea, él siempre ha formado parte de la clase política que nos promete una cosa en elecciones y después incumple en cuanto ejerce el poder. Entonces ahí sí la verdad, pues nosotros somos los tontos de habernos dejado engañar. ¿Por qué se incumple sus promesas de campaña? Pues porque es un político cualquiera, como todos los demás, que promete lo que queremos escuchar los electores en campaña, pero después de eso, cuando esté en el gobierno, hace lo que los factores reales del poder quieren que haga. Y en este caso está haciendo lo que el Ejército lleva impulsando más de una década que haga, que es darles todo el poder y todas las facultades sin control alguno. Doctor, ¿y qué opciones le queda a la ciudadanía para hacer frente a este grave problema? Yo creo que tenemos que alzar la voz, yo creo que tenemos que denunciar en los medios, ya sea los medios masivos de comunicación, los medios de las redes sociales, etc. Creo que debemos de acudir a ampararnos contra esta burla y esta violación a la Constitución, esta nueva violación a la Constitución. Creo que debemos de presionar al Congreso, escribirle a la Junta de Coordinación Política, a la Cámara de Diputados, para que presenten una controversia constitucional. Y sobre todo creo que no debemos de volver a votar por un político que nos promete que él es distinto a los demás. Realmente yo lo que veo es ya un agotamiento de la clase política. Ya tuvimos al PRI, ya tuvimos al PAN, ya tuvimos al PRI de vuelta, ya tuvimos a Morena y francamente todos son los mismos. Yo sí estoy llegando al punto del cual ya no creo en esas opciones y creo que los ciudadanos tenemos que empezar a participar directamente a pesar de los partidos políticos o a través de partidos políticos que se comprometan simplemente a saber candidaturas, pero ya no a ejercer el poder porque esta clase política nos ha decepcionado demasiadas veces. Y ya le dimos oportunidad a todos, a la izquierda, a la derecha y al centro, y todos están haciendo exactamente lo mismo. Y exactamente lo mismo es servirse con la cuchara grande, apoyar a sus cuates en los cargos públicos y desentenderse de lo que realmente es gobernar. En este caso, lo que realmente sería gobernar en materia de seguridad es, lo que venimos diciendo desde hace años, construir desde abajo policías profesionales, confiables y honestas que necesita el país. Y no seguir papeando la lata para adelante, haciendo como que el Ejército va a resolver el problema que no ha podido resolver en 12 años. Y, perdón, pero es importante decirlo, no es culpa del Ejército. El Ejército no está entrenado, no está diseñado, no está organizado y no está capacitado para hacer tareas de seguridad pública. El Ejército está entrenado y capacitado para hacer la guerra y eso es lo que hace cuando sale a las calles. Y por eso se exacerba la violencia, porque tenemos a un Ejército haciendo la guerra en nuestras calles. Entonces, no, no es culpa del Ejército en ese sentido, pero sí hay por lo menos una parte del Ejército que ya se engolosinó con tanto presupuesto y con tanto poder y con tanta influencia entre la población civil y vienen exigiendo desde hace más de 10 años que se les dé todo el poder sin ningún control, sin ninguna responsabilidad, sin rendir cuentas. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador por fin se los está otorgando. Te tengo que confesar una cosa. Yo durante años me he resistido y he criticado a quienes comparan a López Obrador con Meduido o con Chávez. Me ha parecido una exageración pretender que México se pudiera convertir en Venezuela, aún tratando, y la verdad nunca he creído que se quisiera hacer eso. Pero honestamente con las decisiones que está tomando Andrés Manuel López Obrador es exactamente lo que está haciendo, porque si algo caracteriza la transición en Venezuela es el encumbramiento del Ejército y la absorción del Estado por parte del Ejército. Y eso es exactamente lo que estamos diciendo en México y este acuerdo es una de las piezas clave para que eso transite. Escuchamos al doctor en Derecho Alejandro Madrazo Layuz en entrevista con nuestra compañera Elsa Cruz. El doctor Madrazo Layuz es fundador y coordinador del Programa de Política de Drogas del Centro de Investigación y Docencia Económicas, SIDE. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y ha publicado en revistas especializadas en México y el extranjero sobre la enseñanza del derecho, la historia del pensamiento jurídico, la libertad de expresión, la justicia electoral, los derechos sexuales y reproductivos, el control del tabaco y la regulación de drogas.